... Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenas tardes. La Fundación OSDE les da la bienvenida a todos los aquí presentes. La bienvenida es a esta conferencia denominada Pensar el tiempo, el futuro imposible, a cargo de Darío Stanreiber. Están patrocinando esta actividad Activia, Acudir Emergencias Médicas, Centralab, Centro de Diagnóstico Parque, Centro Médico Vilela, City Pharma Group, CTL Information Technology, Diagnóstico Maipú, Doctora Irene Bermejo, Droguería Meta, Emergencias, Fruta Saludable, Fundación Científica del Sur, Grupo Paramedic, Helio Salud, Consultorios Infectológicos, IDIM, Instituto de Diagnóstico e Investigaciones Metabólicas, IMAT, Diagnóstico por Imágenes, Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento, IADT, Mevaterapia, Oncología Radiante, Redintec, Rossi, Cienza, Sistemas Dipsa, Stambulian, Servicios de Salud, Vacunar, VIT, Oncología Radiante, EYPF, Obra Social. Les pedimos a todos, por favor, tengan a bien apagar o silenciar sus aparatos de telefonía celular. Desde ya, muchísimas gracias. Seguidamente, para darles la bienvenida a todos ustedes, vamos a escuchar la palabra de la señora Victoria Palacios, Secretaria de la Fundación OSDE, a quien recibimos con este aplauso. Hola a todos, buenas tardes. Como Secretaria de Fundación OSDE y en compañía del Presidente Héctor Pérez, les agradecemos a todos su presencia aquí para acompañarnos. Como así también, le queremos agradecer al Centro Cultural de la Ciencia y al Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación por su apoyo. Gracias también a Darío, ya va a venir, por sumarse a esta iniciativa tan importante para nosotros. Así que, bueno, ahora sí, quedamos en grata compañía. Adelante, Darío, al que más esperamos. Así que muchísimas gracias y esperemos pasar un muy buen momento. Gracias. Muchísimas gracias. La palabra de la Secretaria de la Fundación OSDE, la señora Victoria Palacios. Vamos a comenzar entonces con esta conferencia a cargo de Darío Stanraiber. Darío es filósofo, ensayista y docente. Divulga la filosofía en los medios masivos de comunicación. En Canal Encuentro conduce desde el año 2011, Mentira, la verdad. Y en la radio Futuroc, el programa Demasiado Humano. Es autor de los libros Para qué sirve la filosofía, Pequeño tratado sobre la demolición, filosofía en once frases y filosofía a martillazos. En teatro, interpreta Desencajados y Salir de la Caverna. Dos espectáculos con música en vivo que se realizan en el Centro Cultural Conex. Señoras y señores, recibimos en este escenario entonces a Darío Stanraiber. Bueno, buenas tardes a todos. Un placer. Quiero simplemente dedicarle esta charla a Jorgelina Ruiz Díaz y María Cristina Aguilar, dos colegas que murieron ayer en el medio de sus reclamos como docentes en Chubut. Agradecer a la Fundación OSDE la convocatoria. Hace años que vengo dando charlas para la Fundación a lo largo y a lo ancho. ¿Qué frase es a lo largo y a lo ancho? ¿Qué dos dimensiones del espacio? Vamos a hablar de las dimensiones del tiempo. Y siempre muy bien y con mucha calidez en todas las filiales que OSDE tiene en todo el país. La verdad que la promoción de este tipo de actividades públicas ha sido buenísima. Más estos cuatro años que hubo tanta retracción de las actividades públicas, OSDE, sin embargo, en todo el país siguió haciendo actividades gratuitas para la comunidad. Así que eso tiene un valor para mí también que le suma. Me convocaron por intermedio de Florencia de la Fundación a hablar sobre el tema del tiempo. Saben que para la filosofía el tema del tiempo es un tema, digamos, capital. O sea, no es un tema cualquiera. Es uno de los temas fundamentales de la filosofía. O sea, diría que no hay filósofo que no haya trabajado la cuestión del tiempo y que, digamos, o sea, los grandes filósofos, por decir así, han trabajado la cuestión del tiempo. Y eso los coloca en el lugar de ser grandes filósofos, que se le animaron a un tema complejo. Que lo tratan desde la filosofía, que no es lo mismo que tratarlo desde la ciencia. Lo pueden trabajar desde la ciencia y está buenísimo todo lo que podemos escuchar sobre un tratamiento científico de la cuestión del tiempo. Yo no entiendo un pomo, ¿no? Del tratamiento físico, astronómico, digamos. Por suerte hay divulgadores de la ciencia que hacen que la cosa uno puede entrarle o tener un mayor acceso. Pero en general es difícil, digamos, porque el lenguaje de la ciencia es bastante específico, técnico. Y tratar de entender desde la física qué es el tiempo. Para eso hay que saber física, ¿no? A veces tengo la sensación ya desde chiquito de que, bueno, cuanto más cerca estás de la muerte, más te das cuenta que no vas a entender nada, ¿no? De chico uno dice, cuando sea grande voy a entender todo. Y bueno, es al revés, ¿no? Y siempre trato como de recuperar, ya que hablamos del tiempo, ese momento de la infancia donde, al revés, sentía la potencial omnipotencia de que en algún momento iba a entender, por ejemplo, qué era el tiempo y cómo detenerlo. Bueno, la vida humana es básicamente la historia de una frustración, ¿no? No solo en términos de curiosidad, sino de vínculos, de revolución. Tomen la idea que quieran. Siempre es un garrón. Pero, digamos, por eso hay que volver siempre a recuperar los sueños, ¿no? Como decía Nietzsche, hablando del tiempo hacia adelante, crecer es recuperar la seriedad con la que jugábamos de chico, es decir. Siempre me encantó esa frase, ¿no? Crecer es recuperar la seriedad. Claro, ¿quién liga la seriedad al juego? Nadie. Y sin embargo, esa seriedad hace que ese juego sea un juego con una apertura, ¿no? Con una dimensión onírica. Un deseo que después se va, de algún modo, curtiendo, para mal, ¿no? Se va percutiendo, en realidad. Va perdiendo, digamos, todo ese ensoñamiento, esa utopía. Y con el tiempo fue, aparte, digo esto porque la mayoría de los pensadores, como les decía, trabajan en la cuestión del tiempo desde la filosofía, no desde la ciencia. Ahí estoy, Iván. Y desde la filosofía es como que, claro, nunca llegan a nada. No es que vos leés a un filósofo hablando del tiempo y te da la fórmula sobre el tiempo. Al revés, el filósofo, en todo caso, se hace esas preguntas que la ciencia no alcanza a contestar. La ciencia, digamos, la diferencia entre la ciencia y la filosofía, que a veces uno no la tiene tan en claro porque uno sigue pensando a la filosofía como una ciencia, ¿no? Yo me peleo con esa definición. Para mí la filosofía está más cerca del arte que de la ciencia. Porque tiene más que ver con lo que el arte genera, que es una zozobra existencial, un zamarreo, ¿no? Una perturbación. Hasta les diría que la filosofía se hace con el cuerpo más que con la mente. Más allá de que haya todo un maridaje histórico de la filosofía con la ciencia, la famosa definición que la filosofía es la madre de todas las ciencias. Pero bueno, es la madre, yo qué sé, no es una ciencia, ¿no? Con lo cual, digamos, nada, hay que trabajar esa relación incestuosa entre la madre y los hijos y dejarse de joder. Hay una diferencia ahí que me parece clave. La ciencia es un saber con supuestos. Si no tuviera supuestos nunca sería operativa. Si el matemático estuviese todo el tiempo repensando qué mierda es un número, o sea, nunca te suma dos más dos. Entonces, está bien que la ciencia sea un saber con supuestos. Parte de ciertos supuestos y va para adelante. La filosofía es un saber sin supuestos. Empieza justamente ahí, en aquellos supuestos desde los que la ciencia parte. Y no es que compiten, no hay una competencia, son dimensiones distintas. Por eso los que hacemos filosofía necesitamos saber algo de ciencia para saber desde dónde empezar a trabajar. Y la pregunta de la filosofía, a diferencia de la pregunta científica, no está buscando respuestas. La filosofía no se hace preguntas para encontrar respuestas, aunque suena raro. Se hace preguntas para cuestionar las respuestas hegemónicas. Se hace preguntas para destrabar, desestructurar ese sentido común que parte de una cantidad de certezas establecidas de las que no duda. Por eso la pregunta de la filosofía es rara. No es el tipo de pregunta o de acción con el que uno está acostumbrado cuando hace ciencia. Por eso la filosofía no resuelve problemas, sino que los crea. No es que va a resolver problemas como hace la ciencia, que es básicamente una maquinaria de resolución de problemas. En cambio la filosofía no. Cuando van a un filósofo, filósofa, a preguntarle sobre un problema, lo que hace la filosofía es reproducir los problemas. ¿Cómo resolvemos el problema de la grieta? La típica pregunta que le hacen a la filosofía. Y la filosofía te dice, no, perdón, no solo no se resuelve el problema de la grieta, sino que asumamos que todo es grieta y que estamos agrietados porque nacemos para morir. Salí de esa grieta. Entre la vida y la muerte, que es insoportable. Entonces es como que te la corres, ¿no? Te corren las preguntas con las que el sentido común establece no solo los marcos de lo que se pregunta, sino de lo que se debe responder. Es anómala la filosofía cuando la hacemos en serio y la llevamos a esos extremos. Es anómala en el sentido de que es anormal, se escapa de lo normal, de lo normalizado. Porque no solo está normalizada una forma de vivir, está también normalizada una forma de pensar qué es lo que hay que preguntar y qué es lo que hay que responder. Desde esa perspectiva, no es raro que cuando los filósofos trabajaron la cuestión del tiempo y no hayan llegado, obviamente, a acuerdos ni a resultados concretos. Hay como dos grandes posturas, ustedes las deben conocer, salvo que hayan venido acá sin saber de qué era la charla, cosa que puede pasar, tipo, pasé por Godoy Cruz y... ¿qué hacemos hoy? Estoy haciendo tiempo, ¿no? Justo, mirá, estaba haciendo tiempo porque tengo una cena después y entré a una charla sobre el tiempo. Pero digo, deben conocer o más o menos intuir, que no es poco, que hay como dos grandes posturas sobre el tiempo, que es que una postura lleva al tiempo a la cuestión subjetiva y otra a la cuestión objetiva. Podríamos empezar por esa grieta entre los subjetivistas y los objetivistas, que después es una grieta que está en todo. Los que piensan al tiempo como algo subjetivo piensan que en realidad el tiempo no es algo que está fuera nuestro, sino que nosotros somos tiempo. Heidegger, por ejemplo. Piensen que el libro más famoso de Heidegger se llama Ser y Tiempo. Pero esa postura muy extrema está también en Kant, diría que es el primero que la establece. Kant tiene todo un capítulo de la crítica a la razón pura que se llama La estética trascendental, donde justamente demuestra esa concepción, llamémosla, subjetiva del tiempo. ¿Qué tiene que ver con qué, gente? Con que el tiempo siempre tiene que ver con nosotros. El tiempo está en relación directa con nosotros. La medición del tiempo ni hablar que tiene que ver con nosotros. Nosotros medimos el tiempo, o sea, a nuestra medida. Nosotros somos el presente. Siempre de chiquito, ahora voy a volver a mi infancia, pero siempre de chiquito así como que me flipó mal la idea del presente, entender que el presente está siendo ahora. Ya no, ¿viste? Ya pasó. Y ahora. Pero nosotros somos el presente. ¿Qué hay dentro de él? La segunda parte de la charla se llama Pensar el tiempo, el futuro imposible. O sea, ¿cuándo es el futuro? Dentro de tres segundos. ¿Vamos? Llegó. Genial. Pero, ¿qué había pasado cuando esperábamos el futuro? No estaba. O sea, nosotros somos lo último que hay. Y estamos siempre siendo lo último que hay hasta que todos nos vamos a morir en algún momento. Y otros seguirán. Digo, el presente. ¿Vieron qué loco? El presente es lo que está ahora, pero siempre se está moviendo, digamos. No es que esté estático el presente. Eso lo hace difícil de comprender porque uno entra en esa paradoja que el ahora, el ya, es ya, pero ya no es ya. Es ya sin ser ya. El ya es insoportable. Porque es como incapturable para la filosofía, para la forma que tenemos de pensar existencialmente. ¿Qué nos pasa con ese yaísmo, con esa especie de enclaustramiento en el ahora? Somos nosotros tiempo. O sea, el pasado. ¿Cuál es el pasado? El pasado es para nosotros. El pasado. ¿Qué pasó ayer? El ayer tiene que ver con nosotros. Ahora, qué loco. Todos los días tuvieron un ayer. Sin embargo, hay un ayer que es móvil y que es el que se está dando hoy en relación al día de ayer. Ahora, hoy es el ayer de mañana. Qué pelotudez, ¿no? Pero toda la filosofía es una gran pelotudez, digamos. Pero porque es un análisis de lo obvio. O sea, se plantea justamente estas preguntas que son preguntas que uno se hace. Lo que pasa es que uno está viajando, se hace esta pregunta. oye, mirá qué loco. El ayer, en realidad, hoy es el ayer de mañana. Empezás a hacer esas boludeces y decís, te decís a vos mismo, loco, agarrá la pala. O sea, uno a sí mismo, ¿no? Pará con esto. Y otra parte de uno mismo dice, pero perdón, ¿qué es la pala? Gran pregunta filosófica. Les quiero decir con esto como que, digamos, el tiempo está ahí, todo el tiempo presente. Miren todas las palabras que metí, tiempo presente. Y sin embargo, no lo pensamos. Cuando pensás el tiempo filosóficamente, es lo mismo que pensar cualquier cosa filosóficamente. Le quitás lo obvio, lo desobvías. Lo extrañás, en el sentido de extrañamiento. Hay una frase muy famosa, medio cursi, pero que atinada a esto. Recuperás la capacidad de asombro. Entonces, te relacionás con el tiempo como aquella primera vez. Recuperar la capacidad de asombro es recuperar la mirada del niño. Ese que jugaba seriamente de chiquito y que uno perdió la capacidad de juego, extrañar a las cosas, es colocarlas en el plano del extrañamiento. Es jugar con ellas. O sea, nuestra derrota existencial. Derrota existencial es título de un libro. Nuestra derrota existencial es haber dejado, haber perdido esa capacidad de asombro. O sea, habernos rutinizado, habernos burocratizado. La burocracia no es solo el expediente con 20 sellos. La peor burocracia es la existencial. Burocratizamos nuestra relación con ciertas cosas. Con el tiempo pasa eso. hasta que nos ataca la conciencia de finitud. O sea, la conciencia de que nos vamos a morir, de que el tiempo pasa. Y ahí te quiero ver. Porque el asombro vuelve, pero vuelve de otro modo. Dice Nietzsche, ya lo cité dos veces, Nietzsche es como mi Bergoglio, digamos. Es como mi mi papa, mi post-papa. Dice Nietzsche que más, hablando del trabajo de la filosofía en la escuela, miren qué loco, dice Nietzsche que más que pensar en la filosofía como aquella que surge desde el asombro, dice la filosofía, es verdad que surge desde el asombro, pero surge desde un lugar todavía más estructural. Surge desde el horror. Porque son preguntas que nos hacemos para tratar de lidiar con el horror que nos provoca la realidad. Hay un horror primario, originario, que es difícil de sobrellevar. O sea, yo puedo sobrellevar el asombro en relación a muchas cuestiones como la de la muerte, por ejemplo. Pero es horroroso. Y te toca en otro lugar, más corporal, ¿no? Por eso digo que es más artística la filosofía, más angustiante. La angustia es el lugar natural de la filosofía. Pensar al tiempo es angustiante. Básicamente porque uno cree que al pensarlo lo domina y cuando pensás filosóficamente al tiempo, al revés, perdés su dominio. Perdés el dominio sobre el tiempo. El tiempo te gana. Le abrís tantas facetas, lo pensás de tantos lugares otros que se te va, se te escabulle y te angustias. La angustia es insoportable, por eso no hacemos otra cosa que huir de la angustia. ¿Saben a dónde huimos? A la cotidianeidad, dice Kierkegaard. Kierkegaard dice, no es que nacimos en la cotidianeidad, nacimos angustiados porque nacimos para morir. como es insoportable, creamos la cotidianeidad que son todas las boludeces que hacemos todos los días para olvidarnos de que nos vamos a morir. Entonces, es un escape a la cotidianeidad y tiene que funcionar la cotidianeidad porque si no funciona, claro, si haces una fila de tres horas para pagar la boleta de gas, boleta decía mi papá, es de otro tiempo, y esas tres horas entre que odiás a la humanidad, eso se llama misantropía, y pensás en el tiempo que está pasando y que lo estás perdiendo, empezás a hacer filosofía porque hay algo de la cotidianeidad que falla, la cotidianeidad tiene que ser muy eficiente para que nos obture. Digo, se supone que de esta charla tienen que irse todos como mal, si no, falló, o sea, falló la charla, la charla tiene un elemento por ser de filosofía angustiante. Cuando yo era chico me angustiaba mucho el tiempo, por eso me dediqué a la filosofía, entre otras cosas. Yo tengo la imagen, tengo dos imágenes, la imagen concreta del inicio, de mi primer así como, mi primer insight donde me di cuenta algo sobre el tiempo que me, nada, me alquiló el cerebro. Me acuerdo, ¿qué nos acordamos hablando del tiempo? ¿Cómo nos acordamos del pasado? Imposible, ¿no? Yo creo que a esta altura todas las imágenes que tengo del pasado son todas falsas, todas. Y no, no lo sufro, yo qué sé, es como que en algún momento me doy cuenta que son falsas porque obviamente hay situaciones de la infancia a partir de las cuales fui creando relatos sobre relatos sobre relatos de lo que fue esa situación. En algún momento me ha pasado de encontrar una foto y darme cuenta que el recuerdo que tenía de un momento de la infancia era el recuerdo de la foto, pero me había olvidado que era el recuerdo de la foto. Genial eso, genialmente una cagada, ¿no? Pero es un tema porque uno se arma la narrativa del pasado. Lo tiro, el tema hoy es el futuro, no el pasado, pero están absolutamente asociados y lo tiro como un problema filosófico, sobre todo porque seguramente la mayoría de los que estamos acá seguramente somos muy cuestionadores de las formas en que se revisita el pasado social o el pasado político y decimos digamos qué fuerte es el conflicto de interpretaciones históricas sobre el pasado. Ese conflicto de interpretaciones históricas sobre el pasado a nosotros nos resulta insoportable y damos esa batalla la famosa batalla contra los negacionismos por ejemplo y somos muy duros y sin embargo cuando pensamos el pasado individual somos más polite ahí, ¿vieron? Somos como y vos te acordás de vos mí yo qué sé aparte estás todo el tiempo relativizando no como algo negativo sino como algo literario perdón que lo diga así el pasado es literario porque nunca sé lo que pasó sé la historia que me cuento de lo que pasó y a la historia hay que ponerle onda recuerden por ejemplo ese momento tremendamente angustiante que fue el primer amor ¿quién se acuerda del primer amor tal como fue? yo les digo lo que me pasa a mí a ver si la experiencia empatizan con la experiencia yo el recuerdo que tengo del primer amor siempre lo adecuo a la crisis vincular que estoy viviendo en el presente entonces es como que de repente me vuelve la imagen de lo hermoso que fue el primer amor si la estoy pasando como el orto y aparte lo uso o me pasa al revés que de repente degrado el primer amor la historia la voy como contando mal también en función del presente el presente está todo el tiempo revisitando al pasado me pasa a mí en términos individuales le debe pasar a ustedes en relación a las historias que uno vive ¿cómo no va a ser una situación permanente de conflicto político? cada modelo de país que toma o sea que gana una elección y gobierna y obviamente sabe que necesita revisitar el pasado porque si no hay algo ahí del tiempo que no está funcionando o sea por ejemplo doy un ejemplo pero pedirle perdón a España diciendo que nuestros próceres se angustiaron cuando declararon la independencia es como un revisitamiento del pasado hay que decir que estaban angustiados ¿no? como se dijo en algún momento pero bueno eso tiene más que ver con el presente que con el pasado con el tipo de país que se quiso en cierto sentido sostener pero pasa lo mismo en todos lados la memoria de un país tiene por un lado algo que tiene una relación directa con el pasado que pasó pero sobre todo con lo que se va construyendo en pos del presente y en pos de un modelo de futuro eso pasa todo el tiempo entonces digo este esos recuerdos que tengo yo de la infancia son recuerdos que yo que sé o sea yo me acuerdo de mí mismo en una situación muy particular me acuerdo en el patio de una de una escuela tenía cinco años más o menos y estaba digamos ahí en el patio solo mirando la nada tengo ese recuerdo de mí que estaba solo es posible porque era medio friki y no tenía amigos siempre la pasé mal de chico además creía esto lo conté muy pocas veces me da mucha vergüenza pero lo voy a contar yo de chico creía que era el elegido se lo juro y para mí como que la representación del elegido era Jesús pero iba a un colegio judío era un horror lo que me pasaba y entonces tenía un amiguito que se llamaba Javi que andábamos siempre juntos y un día le conté que yo era el elegido y Javi me escupió entendí lo que era la crucifixión en ese momento ¿no? como un pollo asqueroso bueno nada estaba solo ¿qué iba a hacer? ¿a quién le iba a contar las cosas que me pasaban? y entonces estaba ahí y me acuerdo que estaba el patio y como que vi que el tiempo pasaba vi que el tiempo pasaba y que me llevaba puesto y que se iba a llevar puestos a mis abuelos a mis viejos a mis amigos me resultaba absolutamente insoportable y angustiante la conciencia de que el tiempo tenía cinco años la conciencia de que el tiempo pasaba ¿puede alguien por favor detener el tiempo? era como Dios ¿viste? parte de colegio religioso Dios o sea que ¿por qué hizo el tiempo? y aparte te empezaste y Dios está en el tiempo y siempre alguien te decía no Dios está fuera del tiempo y para mí era ¿cómo ve todo? o sea Dios cuando creó el mundo y Adán y Eva y todo eso ya sabía que iba a haber Whatsapp por ejemplo no era como porque Dios está fuera del tiempo o sea que en un momento es como el Aleph borgiano vos haces tac y es todo y por otro lado decía pero Dios está fuera del tiempo Dios no está atravesado por el tiempo la idea de eternidad siempre me resultó también insoportable la idea de eternidad porque claro si hay un tiempo y este mundo está en el tiempo hubo un origen ¿cuándo se creó el mundo? la típica pregunta hubo un principio el gran problema del tiempo en términos lineales ahora vamos a ver eso es su medición y es la representación que nos hacemos de que el tiempo tiene un inicio y tiene un final entonces vamos a decir todo empieza y termina todo y el todo porque si todo empieza y termina ese todo el universo empieza y termina y tuvo que haber un origen porque empieza el partido de fútbol termina el partido de fútbol empieza la vida termina la vida empieza la primavera termina la primavera empezó el mundo terminó el mundo ¿cuándo empezó el mundo? eh Dios lo creó ¿y cuándo empezó Dios? y Dios se creó a sí mismo ¿cuándo Dios se creó a sí mismo? antes de que Dios se creara a sí mismo había Dios porque si Dios sujeto se creó a sí mismo ese Dios sujeto estaba Dios ¿qué onda? y viste que la religión tiene una respuesta que la sacan del libro de Job que es buenísimo el libro de Job es digamos genial ¿no? la respuesta es bueno hay cosas hay misterios que el ser humano nunca va a poder conocer que es cortala y seguí comiendo pero es esa el libro de Job es tremendo ¿vieron? están Dios y el diablo ese es un libro ¿están Dios y el diablo al pedo? compitiendo a ver quién es más grosso y entonces el diablo le dice yo soy más grosso que vos Dios le dice no, yo no, bueno a ver qué hacemos nada que un humano decida dale ¿quién? ese Job Dios dice el chabón siempre está a favor mío y el diablo le dice está a favor tuyo porque le das todo ama a su mujer y su mujer lo ama a él sus hijos son sanos trabaja y gana bien por su trabajo sacale todo a ver si sigue creyendo en vos un horror lo que apelante del diablo Dios tendría que haber dicho no, qué horror ¿qué hizo Dios? dale le dijo dale 43 capítulos el libro de Job lo va haciendo Dios y el diablo lo van haciendo puré le matan a la esposa le enferman a los hijos le queman la cosecha y Job persistía en la fe y cuando termina todo y Dios gana Job le dice ¿por qué pasé por esto? y Dios dice hay misterios que el hombre no puede el misterio era que estaba en una competencia con el diablo a ver quién la tenía más larga bueno la pregunta es esa ¿qué hay antes del antes? y la respuesta es simple es insoportable pero es simple ¿cuándo empezó el mundo? nunca punto o sea nada clon hace pan digo para tolerar esto porque en definitiva es eso de chico las angustias existenciales te hacen llorar son creativas de grande nada nada retiro pero era eso digo ¿cómo lo...? porque es asumir que antes del antes siempre hay antes uno está acostumbrado a la idea de que tiene que haber un punto de inicio eso es lo que digo y un final porque en el mundo todo es así entonces como que transpolamos extrapolamos esa idea de que todo empieza y termina también al universo entero pero lo más lógico es que el universo nunca haya comenzado porque cómo pudo haber desde nuestra lógica cómo pudo haber pasado de la nada al ser la cosa o sea no había nada y hay Dios no había nada el Big Bang lo que digo es esta esta sensación hay que asumir hay que asumir el infinito asumir el infinito es asumir que porque esto es lo más importante para mí en qué lugar coloca nuestro presente o sea si el mundo nunca empezó y nunca terminó nuestro presente gente es nada porque en la cantidad de tiempo que hubo desde que el mundo no empezó o sea es todo para atrás hay un todo y para adelante hay un todo nuestra vida es nada o sea el segmento en el que pasamos nosotros es ínfimo o sea relajemos como mínimo digamos pero sin embargo es lo único que hay para nosotros esto tiene que ver con la imposibilidad de pensar al tiempo que es algo que la filosofía trabaja mucho hay hay un primer problema frente a todas estas cosas que dije podríamos decir lo siguiente llegar a una primera hipótesis una primera conclusión la forma de pensar que tiene el ser humano llamada lógica que es una forma binaria ordenada clasificatoria de causas y consecuencias regida por un lenguaje como el nuestro normativo esa forma de pensar tiene límites te puede pensar productivamente estratégicamente instrumentalmente ahora pensar al tiempo se le escurre llega a su borde llega a su imposibilidad a su imposibilidad yo tuve que venir acá desde Villa Urquiza pensé a qué hora a qué hora a qué hora me subo al auto cuánto voy a tardar cuánto tránsito hay cuántas cuadras son el pensamiento productivo y es eficiente el pensamiento productivo es eficiente es un pensamiento económico en un sentido neutro por ahora de la palabra es económico mide riesgos busca la productividad o sea no iba a venir dos horas antes no iba a venir caminando salvo que sepa que tengo que caminar porque el cardiólogo me dijo entonces todo está enganchado con todo y armo digamos un operativo en función de eso ese es un pensamiento lógico productivista calculatorio ahora no es la única forma que tenemos de pensar y llega a su límite cuando pensamos el tiempo porque el tiempo escapa a esa posibilidad de pensarlo de manera tan lineal por ejemplo digamos determinar la peor pregunta de todas ¿qué es el tiempo? la peor pregunta de todas ¿qué es el presente? ya hicimos un anuncio de este juego ¿no? ¿qué es el instante? ¿qué es el ya? podemos preguntarnos por el ser podemos detener hay que detenerlo al tiempo cuando nos preguntamos por el ya pero el tiempo está pasando ¿cómo detenés con categorías lógicas que son categorías que estratifican y estructuran la realidad algo que está en devenir permanente se vuelve muy difícil es como si les dijera cuando quiero definir definir es poner fin definir quiero definir al tiempo el tiempo se escabulle San Agustín que fue uno de los pioneros en pensar al tiempo en las confesiones las confesiones un libro en el que él remite a su propio pasado y cuenta su pasado que en realidad lo que cuenta San Agustín de su pasado está en virtud de tratar de convencernos a todos que todos tenemos que hacernos cristianos y reinventa en algún punto la narrativa de su pasado es genial el libro no sé si lo leyeron cuenta que antes de ser cristiano era lujurioso orgiástico te cuenta todas las cosas que hacía y después te dice pero por suerte encontré la tranquilidad y la verdad en el cristianismo vos lees el libro y querés ir a las orgías el libro es genial cuando hace ese relato previo es como todo lo contrario lo que logra y en algún momento habla de la memoria y del tiempo y dice una pavada pero para mí es aplicable a un montón de conceptos que marcan el límite de nuestra capacidad de análisis él dice del tiempo ¿qué es el tiempo? ¿saben lo primero que dice? todos sabemos lo que es el tiempo porque todos lo experienciamos todos estamos atravesados por el tiempo y de algún modo lo sabemos tenemos como una especie de si quieren inteligencia inmediata del tiempo ya sé lo que es el tiempo ¿qué es? y dice San Agustín todos sabemos lo que es el tiempo pero cuando lo queremos explicar no sabemos qué decir porque cuando buscas poner en palabras esa intuición si me dejan de lo prediscursiva de lo que es el tiempo el discurso el discurso el discurso no nos aporta las herramientas necesarias para poder definir cabalmente qué mierda es el tiempo ¿se queda corto? algo que nos pasa obvio en el amor y en un montón de esos grandes conceptos que todo el mundo sabe lo que es el amor lo querés definir y la cagás pues es imposible que puedas poner en palabras algo que te embarga desde un lugar digamos de una trascendencia de una sensación de desbordamiento todo lo que digas se va a quedar corto es la típica ¿qué sentís por mí? te amo dos palabras y tres cinco letras aparte o sea alcanza te amo te amo aparte se la dijiste seguro a tus novios anteriores todo el mundo le dice te amo a todo el mundo o sea nada sépanlo la próxima vez que alguien les diga te amo los está cagando pero como mínimo gente pero es es la imposibilidad del lenguaje no es que te están cagando es que hay una hay una imposibilidad del lenguaje entonces ¿qué dice San Agustín? ¿cómo lo defino? y hace una especie de reflexión muy famosa por ahí la estudiaron en la escuela donde dice en realidad lo que él quiere entender es que es el presente en esa especie de tres dimensiones del tiempo que todo el mundo conoce pasado presente futuro futuro y todos sabemos en este momento cuál es nuestro presente este cuál este no ya no ahora este o sea el problema del de la hora del instante del ya es que digamos es móvil entonces ¿cómo haces para definir algo? es como lo querés definir y te está yendo muy difícil de de poder establecer una definición que quede como toda definición que que estratifique me sale ¿no? como que que lo detenga hay que detenerlo al tiempo para poder verlo y definirlo pero el tiempo marcha entonces ¿qué hace San Agustín? hace una estrategia que está buenísima dice bueno está claro me cuesta un horror tratar de de definir el presente pero está claro que el presente es el punto de encuentro entre el pasado y el futuro o sea al presente si no lo puedo definir por la positiva lo puedo definir por lo que no es y en todo caso por algo más no es ni no es ni no es ni pasado ni futuro pero además es el punto en el cual el pasado y el futuro futuro convergen con lo cual dice San Agustín muy vivo si defino lo que es el pasado y defino lo que es el futuro ya está defino lo que es el presente uniendo esas dos definiciones ¿qué es el pasado? y San Agustín dice y el pasado no es nada ¿por qué? y porque ya fue ¿y cómo definís el pasado y lo que dejó de ser? o sea la nada y el futuro y es lo que todavía no es ¿y qué es el futuro? nada o sea el pasado no es nada porque ya no es y el futuro no es nada porque todavía no ha sido o sea que el presente es el punto donde convergen la nada y la nada queda nada más nada cero más cero ¿qué suma? cero o sea que el presente no es nada el pasado no es nada el futuro no es nada el presente no es nada ¿qué hacemos? tomamos un vino nos vamos dicen acá no digamos ¿qué hacemos? cuestionamos al revés llevamos el problema al sujeto no a lo que estamos pensando sino a cómo lo pensamos que nos dé esta cuenta medio y lógica es un problema de la lógica corrámonos de esa lectura del tiempo salgamos de las concepciones más comunes del tiempo por ejemplo la concepción del tiempo lineal que es la que se está jugando acá tal vez el tiempo hay que pensarlo desde otro lugar y no de manera tan lineal porque hace ruido que nos dé